Un plan de contingencia para facilitar la conectividad aérea entre Bogotá y Villavicencio activó la aeronáutica civil. El aeropuerto Vanguardia operará a las 24 horas y se dará prioridad de slots a las empresas que vuelen hacia la capital del Meta. Sigamos haciendo los esfuerzos porque el Meta y porque la región ya nos merece del acompañamiento del gobierno nacional en este momento para seguir aportando todo lo que aportamos al Producto Interno Bruto del país. EasyFly, Avianca y Satena ampliaron el número de vuelos con tarifas ahora desde 135 mil pesos.